Aquí estamos en montañita, montañita, aquí estamos en un lugar, ¿qué fue ñaño? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cuándo con la tabla? ¿Tú de qué parte eres tú ñaño? De Venezuela. Ah, ¿qué tiempo tienes aquí? Nueve meses. ¿Vive aquí? ¿Qué haces aquí? Sí, vivo aquí. ¿Qué haces aquí? Doy clases de sur y trabajo en una tienda. Ah, doy clases de sur y ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, chévere. ¿Cuánto cuándo es la hora? Eh, puede ser entre 25 dólares, dependiendo pues lo que sea en las clases. ¿Y si se le dan a alumnos todos los días? No, no, nada más en temporada. Ah, ¿en temporada? ¿Qué tal? Sí, bien, bien, tranquilo, disfrutando. ¿Te alcanza para vivir? Sí, sí, sí me alcanza. ¿Tienes mujer? Sí, claro, mi esposa. No, hijo no. Ay, 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 ya. Aquí estamos en montañita. ¿Qué te haces aquí? ¿Lo conocías en Jorito? Sí, lo he visto en los videos. Ah, ¿qué te pareció Jorito? Eh, pensé que él no era tan pequeño. Ah. Ay, qué vacilón. Sí, verdad, está grandota que viene aquí. Estamos en grandota. Grandota. Tremendo por... Acá viene mi panda vendiendo los sombreros. Estamos en montañita. ¿Qué está en año todavía? ¿Qué fue? ¿Cómo estás? Está Jorito. ¿Qué le parece Jorito? ¿Qué le parece Jorito? Está va a presentarnos una bebé. Hola, cómo le da. ¿Qué más? ¿Qué parte de usted? ¿Qué límite? ¿Qué límite? ¿Qué límite? Es el duro de aquí, de las redes sociales. como dicen al mar yo palo o no y cantantes y si lo conoce tampoco de la vecina y que tal y este negocio es suyo hoy te tiene pinta de ser la dueña la duda aquí este salón es puro este local acá es puro 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 extranjero está en el sitio y lo demás tan vacío de tan vacío los locales de acá de ver hay en el sitio de aquí te llamas tiki tiki limbo todo bien como así por acá yo no de la señora mario y estamos